Las gracias y bueno, un saludo desde esta localidad rural de Cienfuegos. Estamos a más de 50 kilómetros de la capital provincial en el Consejo Popular, el Noche y Charrones, en el municipio Cienfueguero de Cruces. Este es el Colegio de la Circuncripción 47 de este entorno, de esta comunidad y conversamos ya con la primera electora que ejerció su derecho en este día importante para el país, sin precedentes, donde todos los cubanos pues decidirán por una ley, por el nuevo Código de las Familias. ¿Cuál es tu nombre? Learnice Perechou, fui la primera en dar mi voto, soy arribante y además vengo a ejercer mi voto por la ley que defiende los derechos principalmente de los niños. ¿Eres hija de campesinos? Sí, mis padres son campesinos y vivo cerca de aquí. A unos dos kilómetros me dicen acá que vives. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Ha llovido mucho en estos días en esta localidad? Sí, bastante. Desde hace tres días, incluso ayer a las nueve de la noche, estuve lloviendo toda la noche, la madrugada. ¿Viniste entonces a pie? A pie, vine con mi familia. Y como les decía, bueno, las condiciones climáticas en esta fase informativa que ya vive la provincia desde el día de ayer, bueno, pues han sido, digamos, un poco adversas para organizar este día, esta jornada electoral en esta localidad cruzense. Por eso quiero conversar sobre esos preparativos con el presidente del Consejo Electoral Municipal de Cruces. ¿Su nombre? Leonardo Cabrera Molina. Leonardo, ¿cómo han sido, digamos, los preparativos, el aseguramiento para una jornada de comicios como hoy? ¿Pudiera incluso llover incluso en el momento en que ya se da el conteo de los votos, a las seis de la tarde o mucho antes, porque ha ocurrido en estos días así? Efectivamente. Una vez que la Asamblea Nacional convoca referéndum, se elaboran todos los planes de aseguramiento del municipio y específicos de cada circuncrición. Pero en las últimas 48 horas nos hemos visto en la necesidad de rediseñar estos planes de aseguramiento por la fase informativa en que se encuentra la provincia. En el caso específico del lugar donde nos encontramos es una circuncrición extensa, donde los electores incluso viven a más de tres kilómetros del lugar, con caminos de difícil acceso. Inicialmente hemos previsto trastores con carreta, pero además se ha previsto camión con caseta para si estuviera lloviendo en horas de la noche. ¿Las comunicaciones acá? Las comunicaciones, cada colegio tiene previsto un TFA sobre la mesa, los móviles de los miembros de la mesa están activados en este sentido, pero hemos también ubicado un carro de Texas en el lugar con medios alternativos para si fuera necesario actuar de otra manera. Esta mañana, bueno, la concurrencia ha sido bastante fluida a pesar de las distancias. Así mismo es, es decir, desde temprano se activaron los medios de transporte para que el elector que vive a tres kilómetros de aquí y quisiera llegar temprano estuviera aquí a la hora previsto. Me comentaban incluso que tienen previsto llevar las boletas a algunas personas que están encamadas o que tienen alguna discapacidad. Así mismo es, tal como se establece, el elector que no puede asistir al colegio y desea votarlo solicita por escrito y la mesa está en el deber de hacerle llegar la boleta. Eso está previsto y está el plan de transportación diseñado para llegar hasta cada lugar. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, estamos en el Consejo Popular No Chicharrones del municipio Cienfueguero de Cruces en el colegio de la circunscripción 47. Unos 300 electores campesinos, personas, digamos, de esta comunidad, pues deberán concurrir en esta jornada de elecciones acá. En Cienfueguero lo harán más de 300 mil personas para ejercer su derecho a refrendar el nuevo código de las familias. Tenga usted una excelente jornada. Muchísimas gracias. Gracias.